¿Qué esperas para tu futuro? Y bueno, yo toda mi vida quise ser, bueno, tener una profesión, de hecho no la tengo, ya está. Tener un hijo, lo tengo. Pensaba casarme algún día, bueno, no puedo ser todavía, no sé si lo haré, pero el día de mañana quisiera darle a mi hijo todo, que no le falte nunca nada y ser feliz. ¿Y para el futuro de tu familia? Que estemos bien todos, unidos siempre y que tengamos trabajo todo y salud, digamos. ¿Y qué esperas para el futuro de Argentina? Que salgamos de todos los conflictos que tenemos ahora, que seamos más argentinos, que seamos más tolerantes, porque creo que juntos, unidos, vamos a sacar adelante un país hermoso como el que tenemos, que quizás no lo valoramos. Por ahí nosotros como cojeños también, capaz que nos damos cuenta cuando nos vamos a otros lugares de la hermosa provincia que tenemos y la calidad de gente que hay acá. Y bueno, estaría bueno de que estemos todos bien, que tengamos para comer, tengamos lo esencial que una persona necesita, su casa, tengamos para comer, que no pasen hambre tantos chicos, que estemos bien, no haya tantos delincuentes sueltos. Y no sé.